Encerrado compromiso dentro de la disciplina del fútbol, la selección de la Liga Infantil y Juvenil de Costa Rica logró la victoria en la definición de penales ante su similar de la Liga Infantil y Juvenil Premier tras empatar su duelo inmunatorio en la fase principal de la Olimpiada. Apretado partido dieron ambos equipos sobre la cancha, manteniendo la moneda en el aire durante los 90 minutos de este duelo. Estos equipos mandaron a su mejor cuadro para buscar el resultado desde los primeros minutos, pero el empate sin goles se mantuvo vigente. Los técnicos de estos equipos buscaron abrir el marcador, mandando algunos movimientos tácticos tras el descanso del mediotiempo, pero el invitado nunca llegó al partido en este tiempo regular ante la mirada de los padres de Promitia que se hicieron presentes en las gradas del Estadio Municipal 18 de Marzo. Tras el empate sin goles en el marcador, el árbitro central optó por mandar a la definición de los tiros penales, siendo la Liga Infantil y Juvenil de Costa Rica la vencedora en la notar tres goles por sus rivales en la Liga Premier, quienes solo pudieron completar dos tantos en sus cobros. Sí, bueno, un partido la verdad que muy interesante, muy atractivo, en donde los dos selectivos brindaron su mejor esfuerzo, buen fútbol, el partido terminó empatado a cero goles y se definió en la tanda de penales, pero bueno, los dos equipos cualquiera que hubiera ganado en la cancha en un juego normal, era un digno representante de Costa Rica y bueno, ya pláticas sostenidas ahorita con el cuerpo técnico, buscará la manera de rebosarse con el equipo perdedor para llevar un buen selectivo a Costa Rica y hacer un buen papel en la ciencia eliminatoria. En la arbitraje fue por jueces profesionales de la tercera división, por lo cual ambos directores técnicos se retiraron tranquilos con el resultado, la Liga Infantil y Juvenil será representante que tendrá a Costa Rica en la disciplina del fútbol para la siguiente etapa, siendo los anfitriones para la misma en fecha aún por confirmar. Edwin González, El Mundo de Costa Rica.